¿Qué es el Jalapa? ¿Qué es el Jalapa? Bueno, es un deporte que es de contacto, es un deporte muy intenso y hemos venido luchando por buscar gente que nos siga, mayor número de jugadores, pero este último año hemos tenido una respuesta muy favorable, hemos hecho mucha labor en redes sociales para difundir la existencia de este deporte en Jalapa y poco a poco hemos encontrado una respuesta. Curiosamente, el mayor número de respuestas ha sido por las mujeres jalapeñas, chicas desde 13 años hasta alrededor de los 35 que han venido participando. En algún momento nada más teníamos ya tres jugadoras dentro de las filas del equipo y ahorita tenemos alrededor de 20 chicas, entonces ha sido un deporte que a las mujeres les ha interesado mucho y yo esperaría que también se diera esta respuesta en los hombres, pero bueno, entendemos que es un deporte intenso, que es un deporte de contacto y que por lo mismo no a todo el mundo le puede gustar. Sin embargo, lo que buscamos es que vayan, que prueben, que asistan a un entrenamiento y que se den cuenta que más allá del contacto, más allá de un raspón que se puedan llevar, hay una integración de equipo, hay una convivencia entre los jugadores que la misma intensidad te va haciendo que vayas adquiriendo esa familiaridad con tus compañeros. ¡Gracias!